Continuamos, no solamente los festejos del Día del Niño, sino también la cuarta feria de emprendedores, que ahora cuando hagas un paneo verás que están presentes otra vez. Seguimos generando, Encuentro Social sigue generando. Exactamente, es una fiesta familiar, es lo que queremos que quede para Barranquera, un lugar, un punto de encuentro para la familia de Barranquera, para que un domingo venga y pase y consuma, y se genera acá en Barranquera también algo que hoy no lo tenemos y que Encuentro Social lo está promoviendo. Exactamente, sobre todo a nuestros emprendedores que por ahí viene castigado con las políticas económicas a nivel nacional y por ahí que no tienen la posibilidad de tener un local comercial como para poder vender sus productos. Bueno, Encuentro Social justamente le da el espacio como para que ellos se puedan mostrar y mostrar sus productos y lo que producen en su emprendimiento. Así que la familia está disfrutando también de ellos y propiciamos obviamente para que se sigan sumando los emprendedores de Barranquera porque este es un espacio para ellos, como nosotros siempre lo decimos. Para los niños, bueno, como verán, está el grupo de Payasos Solidarios que están trabajando junto con la gente, junto con Miriam, que también aportó, digamos, para esta ocasión, para armar el Día del Niño, el festejo. Hay chocolate también y también buenos juegos, ahora se van a repartir juguetes y algunos premios para los chicos para que también se vayan contentos en el mes del chico. En realidad nosotros decimos que el Día del Niño tiene que ser todos los días. Sí va a haber para el fin de semana que viene en el circuito 11B, todavía no lo definimos el punto de encuentro, pero sí el domingo que viene va a haber un nuevo festejo para el Día del Niño, circuito 11B, así que a prepararse.